Hola que tal amigos de Kelaira Network ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches dependiendo del momento en el que estén viendo este vídeo que llega a ser el vídeo número 37 de esta colección de videotutoriales para aprender a utilizar Moodle en su versión 3.1 en este vídeo número 37 vamos a aprender a configurar y a utilizar la actividad llamada glosario un glosario va a permitir a los participantes de nuestro curso crear y mantener una lista de definiciones igual que un diccionario o colectar y organizar recursos o información los glosarios tienen muchos usos como un banco colaborativo de palabras clave un espacio para empezar a conocerse donde los estudiantes ponen su nombre y detalles personales un recurso de tips útiles sobre las mejores prácticas en una materia práctica una zona para compartir vídeos imágenes o archivos de sonido o un recurso de revisión sobre datos que debemos recordar vamos a empezar a configurar esa actividad llamada glosario para eso tenemos que entrar a nuestra plataforma entrar al curso donde tengamos el rol de profesor posteriormente acceder a la semana donde queramos colocar esa actividad primeramente tenemos que activar edición voy a colocar la actividad glosario de la semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre en nombre vamos a colocarle glosario creado por ustedes en descripción vamos a colocar en esta actividad podrás colocar definiciones que pudieran resultar un tanto complejas etcétera etcétera vamos a mostrar la descripción en la página del curso y vamos a indicar acá si se trata de un glosario principal o un glosario de tipo secundario en caso de que este glosario lo seleccionemos como principal los demás glosarios que nosotros generemos en este curso van a ser de tipo secundario ya que en los cursos solamente podemos tener un glosario principal entonces para este ejemplo voy a manejar a este glosario como de tipo principal vamos a la sección de entradas en estado de aprobación por defecto voy a dejarlo en sí para que todas las entradas que mis estudiantes realicen se agreguen inmediatamente al glosario sin pasar por un proceso de aprobación en permitir editar siempre vamos a dejarlo en sí en caso de que quieras que el estudiante una vez que suba su definición pueda editar lo que subió en cualquier momento en caso de que no quieras esto lo dejamos como no en permitir entradas duplicadas vamos a dejarlo en sí en caso de que quieras que tu diccionario contenga palabras repetidas y definiciones repetidas no es tan recomendable entonces entonces voy a manejarlo como no en permitir comentar las entradas vamos a dejarlo en sí si quieres que los estudiantes coloquen algunos comentarios de las aportaciones al glosario de los demás estudiantes en hiperenlace automático vamos a dejarlo en sí ya que este hiperenlace o esta configuración va a permitir que las palabras que nosotros carguemos al diccionario si aparecen en cualquier otra parte de nuestro curso automáticamente sean vinculadas a la definición que tenemos en este glosario en cuanto a apariencia podemos establecer diferentes formatos el formato de muestras el formato de muestras de entradas puede configurarse en cualquiera de estas formas para este ejemplo lo voy a dejar como simple estilo diccionario y también el formato mostrar aprobación va a quedar con ese mismo formato de visualización que elegí acá arriba que es el formato simple en entradas por página podemos establecer a lo mejor cinco entradas por página en mostrar enlaces alfabeto vamos a dejarlo como sí así mismo en las demás opciones permitir vista impresión también sí en calificación evaluaciones configuraciones comunes del módulo marcas y competencias no vamos a tocar nada para este ejemplo y vamos a darle clic al botón guardar cambios y mostrar muy bien como profesor ya hemos creado nuestro diccionario nuestro glosario ahora toca al estudiante para que este estudiante agregue al diccionario algunas algunos conceptos con sus respectivas definiciones entonces vamos a acceder con la cuenta de estudiante desde otro navegador el estudiante va a acceder al curso y en el curso va a acceder después al glosario en el glosario el estudiante va a colocar por lo menos dos conceptos o dos entradas por acá tengo el primer concepto que sería html5 y vamos a colocar esta definición ya estamos dentro del glosario ahora vamos a añadir una nueva entrada en concepto vamos a dejarlo como html5 y la definición va a ser la que tenemos acá quinta versión de html con el que podrás realizar crear o crear tus propias páginas web esta es la definición acá podemos agregar imágenes o videos vamos a agregar una imagen vamos a copiar esta url la que vamos a incluir acá vamos a colocar una descripción y el tamaño lo dejamos de manera automática ahí tenemos la imagen vamos a centrar esa imagen ahí está centrada la imagen también el texto el texto lo podemos formatear colocar colocar un tamaño más grande colocar también un formato negrita excursiva colocarle sangría y bueno todo lo que podemos hacer en un editor de texto podemos agregar también acá alguna url para el video y también podríamos colocar acá un video de youtube vamos a colocar un video de youtube relacionado con este concepto html5 tenemos acá vamos a copiar este video de código facilito vamos a irnos a compartir insertar vínculo copiamos esta información nos vamos a nuestra plataforma para pegar esa información nos vamos a esta opción para editar el código html y aquí pegamos el código que nosotros copiamos de nuestro video de youtube nos regresamos a la vista normal ahí está el video nos centramos y ahí quedaría nuestro y así quedaría nuestra entrada en palabras clave podemos colocar algunas palabras separadas separadas por comas podemos colocar algún archivo adjunto en caso de que quieras colocar algún documento en la sección de autoenlace vamos a seleccionar este botón para que esta entrada se enlace automáticamente en caso de que sea forzosamente necesario filtrar mayúsculas y minúsculas puedes darle click a este a esta cajita y en caso de que quieras solamente enlazar palabras completas le darías click a esta cajita también bueno ahí quedó nuestra primera entrada vamos a guardar cambios acá vemos nuestra entrada que se va a posicionar en la letra H si yo me voy a otra letra como todavía no tenemos entradas para esas letras entonces nos aparece que no se encontraron entradas acá vemos nuestra nuestra aportación tenemos acá la definición una imagen y bueno no cargó el video de YouTube pero por lo menos conociste el proceso para poderlo embeber para poderlo insertar en este caso no no lo aceptó este glosario pero bueno en otras actividades de de Moodle se puede trabajar sin ningún problema en la parte de inferior vemos los comentarios para cada una de las entradas vamos a pasar a la vista del profesor el profesor va a actualizar su glosario y ya le tiene que aparecer ahora sí una entrada acá vemos la entrada H la entrada en la letra H con el concepto de HTML5 vamos a agregar otro concepto rápidamente vamos a agregar esta aplicación que se está volviendo muy muy popular en estos días llamada Periscope nos vamos a la cuenta del estudiante añadimos una nueva entrada el concepto va a ser Periscope y la definición va a ser esta Periscope te permite transmitir video en directo al mundo saliendo en vivo notificará al instante a tus seguidores que pueden unirse comentar y enviarte corazones en tiempo real mientras más corazones obtengas más alto revolotean en la pantalla quien no ha utilizado a estas alturas Periscope creo que nadie todos debemos conocer que es Periscope video en directo son las palabras claves que van a definir este concepto vamos a agregar acá una imagen de Periscope voy a copiar vamos a abrir esta imagen o si no voy a copiar simplemente alguna de las que tenemos por acá y voy a colocar esa imagen en mi entrada ahí la tenemos la descripción no es necesaria guardo imagen acá tengo mi entrada con una imagen la centro y listo también voy a indicar que se enlace de manera automática y listo tengo ya dos entradas una llamada HTML y otra llamada Periscope si quiero ver todas las entradas me voy aquí a donde dice todas para que me muestre todas las entradas al glosario en una sola página voy a irme también ahora a la versión para impresión y vean ustedes que esta versión está lista para ser impresa entonces nosotros podríamos simplemente darle clic a cada archivo imprimir y tendría una buena apariencia para salir a impresión ven ustedes este es mi glosario o mi diccionario ahí está regreso a mi curso y bueno hasta el momento quedó listo nuestro glosario estoy acá con la cuenta de un estudiante en caso de que mi glosario se incremente en gran medida puedo hacer uso de este buscador para encontrar conceptos y definiciones dentro de mi glosario ahí está perfecto pues como vieron ustedes el glosario se trabaja de manera muy sencilla y tiene una utilidad impresionante dentro de nuestro curso ese glosario es alimentado por los estudiantes y también por los profesores del curso y bueno este pues de momento sería todo para este video espero que te haya sido de mucha utilidad así mismo si no te has suscrito a mi canal me gustaría que lo hicieras vienen todavía videos muy interesantes para que no pierdas detalle de alguno de ellos así mismo si tienes alguna duda en la parte inferior puedes dejar tu pregunta en la parte de de los comentarios así mismo si te gustó el video puedes darle click al botón de pulgar arriba y bueno ahora si sería todo nos vemos en el próximo video donde vamos a continuar con las actividades que nos ofrece Moodle en su versión 3.1 hasta la próxima